Bueno, acabo de grabar un vídeo antes, pero bueno, daba muchas explicaciones y he pensado hacer otro vídeo en el que dé menos explicaciones porque, no sé, por si acaso lo ve gente que me conoce y que le he contado mi vida entonces, para que no me siga en el rastro, pues voy a decir lo mínimo y ya está pues decir que, a ver qué puedo contar, que esta mañana he estado ocupada haciendo gestiones y tal, y por la tarde también pero claro, a ver qué cuento bueno, pues sí, ordenando cosas y haciendo cosas pero claro, no... por el momento no voy a decir muchas cosas porque tengo momentos que estoy un poco más animada otros que menos otros que estoy normal pero bueno, no quiero que haya gente que siga cada paso que doy con lo cual, mejor voy a contar lo justo porque ha habido a veces personas y quizás les he contado demasiado y no era lo adecuado en ese momento, no sé si lo considero oportuno otro día contaré más pero, que mejor por el momento no decir muchas explicaciones que tampoco... no sé, mi canal no es muy grande bueno, y aunque fuera grande tampoco voy a dar las explicaciones justas que luego no sabes quién te puede seguir el rastro o qué... quién puede cotillear así que bueno otro día cuento más y vamos a hacer un poco más tweet le las esas le mi me Gracias.